¿Quién iba a imaginarse que este festejo o esta recordación nos encontrara en estas circunstancias donde cuidar, preservar la salud de los santafesinos y las santafesinas es lo central? Y pienso en el General San Martín, en su disciplina y férrea voluntad, que sin prácticamente nada, con un grupo de hombres, esa disciplina y esa voluntad le permitió atravesar los Andes, vencer esas montañas y dar heroicas luchas por la independencia de Chile y de Perú. Disciplina y férrea voluntad sanmartiniana, que es lo que necesitamos para andar en estos tiempos inimaginables. Eso le pido a los santafesinos y a las santafesinas. De la conducta de cada uno de nosotros depende salir airosos de esta situación. Si no se es parte de la solución, el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado frecuente de nuestras manos con agua y jabón, se es parte del problema. Unidos estoy seguro que venceremos. Deseo que la herencia de San Martín esté en la mayoría de los argentinos y argentinas que están convencidos de que la patria existe y que triunfará.